Vale, empecemos la clase. Bueno, voy a explicarte el vocabulario de la familia, o sea, todos los miembros de una familia. Y tengo otro maravilloso cuadro para mostrarte, para explicar esta... De tus pinturas buenas. Sí. Ahora tú tienes que ir pensando a todos los miembros de la familia que conoces, ¿vale? Y ahora regreso. ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Mucho. Esta es una parte de mi familia, del lado de mi mamá. ¿Y has pensado algunos miembros de familia que conoces? Bueno, abuelo y abuela, mis padres, que son mi padre y mi madre, y no tengo hermanos, pero hermana y hermano. Muy bien. Y ya. Ya. Bueno, ya te explico. A ver, empezamos por mí. Cecilia, yo estoy aquí. Y Mónica y Aldo son mis padres. Mónica es mi madre y Aldo es mi padre. Y Gilberto y Margarita son mis abuelos. Gilberto es mi abuelo y Margarita es mi abuela. A ver, Gilberto y Margarita se casaron y tuvieron a dos hijas, Rosa y Mónica. Rosa es la hermana de Mónica y es mi tía, porque es la hermana de mi mamá. Y Rosa se casó con Pedro y Pedro es mi tío. Bien. A ver, Rosa y Pedro tuvieron a María Pía. María Pía es mi prima. Y ella se casó con Facundo. Facundo es mi primo. A ver, volvamos aquí. Mónica y Aldo tuvieron a Cecilia, yo soy la más pequeña, y mi hermano Cristian y mi hermana Susana. Susana se casó con Juan y tuvieron a Anaí y Nahuel. Ellos son mis sobrinos, son muy pequeños. Anaí tiene un año y ella es mi sobrina. Y Nahuel tiene tres años y él es mi sobrino. A ver, Aldo, mi padre, es el yerno de Gilberto y Margarita. Se ha casado con la hija de Gilberto y Margarita. Gilberto es el suegro de Aldo y Margarita es la suegra de Aldo. Inés, a ver, ¿qué relación tiene con mis padres? Ella es la nuera de mis padres y se ha casado con los hijos de ellos. Y Mónica es la suegra de Inés. Tenemos todas las relaciones. Me parece que si hay no, falta alguien. Falta Inés, que se ha casado con mi hermano Cristian. Y ella, ¿qué relación tiene conmigo? Ella es mi cuñada. Y Juan, que se ha casado con mi hermana Susana, él es mi cuñado. Bien. Así que tenemos abuelo, abuela, madre, padre, hermano, hermana, sobrinos, mis primos y, bueno, Bueno, yerno, suegro y nuera, suegra, tío, tía, ¿vale? Bien. Bien. Ahora.